El mayor índice de sobornos y corrupción en Quintana Roo se focaliza en los ministerios públicos, la seguridad pública y las dependencias a cargo de los trámites de propiedad, donde en este último se estima que cuatro de cada diez trámites de licencias de funcionamiento conllevan a prácticas ilegales en la ciudad de Cancún para su autorización. Controlar la impunidad, la arbitrariedad, la imparcialidad y los puntos de contacto. Sobre algunos ya hemos estado trabajando, sobre los puntos de contacto por ejemplo ya estamos trabajando en Benito Juárez en los trámites que tienen mayor incidencia de corrupción para poder transparentarlos, digitalizarlos y obviamente mejorarlos de cara a la sociedad. Raúl Cáceres Urban, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en la entidad, señaló que derivado de ello la política pública en materia anticorrupción en la cual trabajan y que deberá estar lista en marzo de 2020, contempla de inicio el controlar la impunidad, la arbitrariedad, la imparcialidad y los puntos de contacto dentro de los ministerios públicos, la seguridad pública y las dependencias a carga de los trámites. Trámites relacionados con ministerios públicos, trámites relacionados con temas de la propiedad, es decir, licencias de funcionamiento, predial, todas esas cosas. Y el último es con seguridad pública. Entonces esos tres sectores son los que ya definitivamente tenemos que trabajar independientemente del diagnóstico, independientemente de la política, son cosas que ya empezamos a trabajar. Señaló que la correcta implementación de esta política pública anticorrupción que será de obligatoriedad para los tres poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos dependerá en gran medida de recursos económicos y de los trabajos de coordinación entre las instancias involucradas para avanzar en este rubro. Para Notivision, José Palma.